No pasa nada, saluda conmigo y ya está. Ya se va, ya se va. Vamos cabrón, no me dejes solo aquí tío. A ver, cuidado con la del ternero que no te ha visto. Cuidado con la del ternero que no te ha visto. Ponte alto para que te vea la cara. Dios, que pedazo de cornamenta. Viene gente por ahí, viene gente por ahí. ¿Dónde? Ah, guay. Hay ya, carne rica. ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Mira que caravana! ¡Caravana de mujeres! Y son todos tías. ¡Vamos! Ruta de la carne. La ruta de la carne. ¡Nam! Hostia, eh, eh, eh. Joder, vamos, no vemos el material. Joder, coño. Hola, hola. 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 Gracias. Gracias por ver el video